¡Suscríbete! Ah, por supuesto, el pastor Joel Acevedo, está Cristian, está Neftali y la hermosísima Sara, todos ligados al ambiente cristiano musical, muchos de ellos también son artistas, incluyendo el pastor que también le gusta cantar, ¿verdad que sí? El tema que vamos a debatir y que es mucha intriga para mucha gente que está esperando este tema en esta noche es cantantes, cristianos, adoradores o mercaderes de la fe. ¿Quién quiere lanzarse de primero? ¿Quién quiere lanzarse de primero? A ver, está como asustado los muchachos Joel, vamos a ver Sara. Bueno, pienso que hay salmistas y pienso que hay adoradores del Señor, no hay mercaderes. Pastor, Cristian, láncense los hombres, están como reprimidos hoy, explíquenme. Vamos a darle el turno a Cristian, la visita. Cristian, ¿qué opinas? Bueno, yo le voy a pasar el turno, buenas noches y saludar a toda la gente de, las noches son geniales, un tema muy, yo diría que, muy controversial y muy profundo, pero que pienso que tiene, tiene, no, no se puede hablar de un lado, porque hay muchos elementos que envuelven este tema y es como una cadena. Nosotros, Neslán y yo hablamos fuera del aire, yo creo que Neslán puede también desarrollar una parte primero. Eso está limpiano. No, claro que sí, no. Neslán y tú eres cristiano, eres arrodador, ¿qué opinas acerca del tema? Mira, déjame decirte, como decía Cristian, es un tema... Y director de un medio de comunicación. Director de un medio de comunicación. Es un tema bastante controversial, sobre todo cuando la música cristiana está en su auge y ahora también se le está dando mucha oportunidad dentro de los medios. Y que genera tanto dinero, sobre todo. Deja mucho, mientras hay que decirlo. La gente tiene el concepto, hay un concepto muy interesante en este tema. Y es que la gente, al estar envuelto tanto dinero, la gente entiende que de ser un cantante que le canta a Dios, se ha convertido más como en un negocio porque vemos que todo aquel que se convierte en un ejemplo, de una vez que le grabó un tema, grabó un CD cristiano, y vemos muchos artistas cristianos que se manejan con un artistismo muchas veces más alto que el que era cristiano. Anda con guardaespaldas, mucho. No, claro que sí. Anda con cierto hermetismo. Por ejemplo, incluso, tienen un sistema de manejar agenda muy diferente a lo que dice la Biblia. O sea, tú le llamas hoy, un ejemplo, y aunque mañana no tenga nada que hacer, dice, no puedo porque no tenga agenda. Claro que sí. Mira, dices un punto realmente que es muy cierto con respecto a cómo se manejan los artistas cristianos en la República Dominicana. Pero como vamos a desglosar el tema, vamos a ir definiendo cada uno realmente de los nombres o acotaciones que se le van a los artistas cristianos. Número uno, son artistas. ¿Por qué son artistas? Porque un artista es todo aquel que ejerce las bellas artes. Y dentro de las bellas artes está la música y el canto. Ahora, muy bien, son salmistas también. Ahora, vamos a definir qué es un salmista. Bueno, según la definición, todo aquel que hace música, todo aquel que canta y desarrolla su ministerio dentro del ámbito cristiano, pues es catalogado como un salmista. Sara, la gente, el cantante cristiano, cuando va a estos eventos, ustedes, cuando se le invita a un concierto, ¿hay tarifa establecida para esto? Bueno, realmente... Qué duro, Fla, pusiste a ella. Exacto, está bueno. Es que tú bateas mucho, es que tú das un ron. Está un poquito fuerte. Hay que respetar la opinión de cada quien. Y cada quien se maneja como él pueda. Hay personas que sí la tienen y hay personas que no la tienen. Esa es... Pero en el caso tuyo, cuando, por ejemplo, yo te llamo para un concierto, ¿hay más tarifa para mí? No para mí, para cualquier persona que te llame, ¿hay tarifa? No, claro que no. Claro que no, porque somos servidores del Señor y estamos dispuestos y estamos para esto también. Ahora, quiero aclararte porque estás muy atacando a Sara. ¿Pobre Sara? ¿Es la cantante? ¿Por qué es cantante? Déjame aclararte algo. Es que tú bateas mucho. No, lo que pasa es que todo aquel que se dedica, sobre todo, a la obra del Señor, no es un negocio. Fíjate, para poder hablar de este tema, tengo que irme mucho a la Biblia. Correcto, correcto. Porque para definir bien lo que es el salmista, va un poco, trasciende más de lo que te mencioné al principio. Ok. ¿Me entiendes? Porque en el Antiguo Testamento, si me meto a esto, imagínate, no vamos a terminar hoy. Pero había personas que se dedicaban a la adoración, que eran salmistas al templo. Ahora, esta gente, por el servicio que hacían, recibían ofrendas realmente que se entregaban dentro del tabernáculo, dentro de la iglesia. Pastor, una pregunta. Y el que no trabaja, dice la Biblia. Que no coma. Que no coma. Pastor, una pregunta. Estos cantantes cristianos, todos están, son miembros de una iglesia conocida. O sea, se toman en cuenta a la hora de invitarle a una iglesia, de que sea un miembro activo de una iglesia. O sea, yo me imagino, no tengo el conocimiento, o lo tengo, pero no soy el tema, de que el cantante cristiano se siente en una iglesia. Escuchó un pastor predicando. Mira, pudiera decir. Háblame de mayoría. En la mayoría de los casos, sí, claro, que sí, están bajo cobertura, tienen sus pastores, tienen sus iglesias, tienen que rendir cuenta. Con relación al tema, déjame decirte a los amigos, lamentablemente, que como Jesús dijo, hay de todo un poco. Está el trigo junto con la cizaña. Hay salmistas, hay adoradores, y hay mercaderes de la fe. Estamos con testes, estamos de acuerdo que allí hay una inversión, ¿verdad? Para grabar un disco hay que invertir. De mucha calidad. Y de esto se vive, o sea, la mayoría de los salmistas viven de esto. Y con la calidad con que se está haciendo el trabajo excelente. Y el que vive del altar son salmistas que es, obviamente, que vivan de ese oficio. Tienen que ser remunerados. Ahora, claro que sí. Ahora, se está haciendo mercadería. Hay muchos mercaderes. Mucho vivo, mucho vivo. Tengo que testimoniar, lamentablemente, a ustedes, compañeros y amigos, que el caso de un salmista que está bien colocado en el ámbito de la fe, en su ministerio, exigió 2.000 dólares para ir a cantar a una actividad evangelística en el Cibao. Wow. De primera línea. Dólares aquí mismo que ganó el español. Dólares para cantar tres canciones en un evento evangelístico. Ahora, Pastor, yo me pongo también del lado del cantante. O sea, también, vamos también. Hay muchas personas, Pastor, que organizan conciertos cristianos profundos ellos mismos. Entonces, yo ahí defino un poco al cantante. Porque si una gente que hace un concierto cobrando entradas con un cantante de Kikal, tal cantante, para ti, para tu bolsillo, yo creo que el cantante debería ser más carífico. Pero si es una campaña evangelista, es ganar almas. Se supone que el principal motivo por el cual un artista se mete a la cantada, como diría los mexicanos, es para ganar almas a través de ese don. Es un don que Dios te da para usarlo para su gloria. Obviamente, ya lo hemos dicho y estamos de acuerdo, tienen derecho a ser remunerados, bendecidos. Pero el precio debe ser, de repente, la actividad. Que se tenga un precio. Cuando se habla de tarifas, y tarifas exageradas, porque el hecho de tarifas no sería un gran problema. Pero pedir 2.000, 3.000 dólares, como hay artistas cristianos que están pidiendo para eventos evangelísticos. Y andar con unos guaruras, como que lo van a matar. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir el tema? El pastor... Habla, que vivía, no está aquí. El pastor definitivamente no tiene razón en lo que dice. Pero también es un asunto con los excesos. Estamos hablando de los excesos. La gente que tiene ese tarifario tan alto. Y tú decías muy bien lo de cuando es un evento evangelístico. Pero también tenemos que hablar, porque hay que ver las dos partes. Una persona, para ir a cantar a un lugar, necesita moverse. Necesita llegar. Necesita pagar a veces pasajes. Necesita combustible. Y muchas veces no es remunerado. Yo entiendo que nosotros debemos llegar a un equilibrio. Los artistas no deberían cobrar tarifas exageradas, que muchas veces han sido maltratados. Lamentablemente, por productores de eventos, como tú decías. Y no debe ser esa la excusa para tener una actitud así. Pero uno que conoce y escucha tantos testimonios y ve tantas cosas, sabe que hay gente que ha sido... Muchos artistas han sido víctimas de ese tipo de abuso. Ven para este sitio. Ven a cantar. Y tú vas con todo el corazón de predicar la palabra de Dios. Desde que vengan las almas en Cristo y de repente, y hay que decirlo, te dan, por ejemplo, 300 pesos, 200. Cuando tú vas a un pueblo y tu carro se te queda a mitad de camino. Hay historias de eso, Pablo. Enviamos una puta cámara a las calles. Facilita las calles. Joel, te voy a decir una. Ese es el asunto. Que hay una artista dominicana que no reside en el país, que pidió 8 mil dólares y toda una lista de cosas para venir a su país a cantar. Pide la encuesta y de que hay una encuesta. Adelante, Facilita, en la calle. Adelante, Facilita. Adelante, Facilita. Buenas noches, amigo de las noches. Yo salí para la calle a hacer la tertulia bíblica para preguntarle a la gente, ¿qué piensa de los artistas cristianos? Si son salmistas, si son evangelistas, si son artistas o si son mercaderes de la fe. Vamos a ver qué opina la gente por aquí. Buenas noches, corazón. ¿Qué tú crees de los artistas cristianos? ¿Para ti son evangelistas, salmistas o son mercaderes de la fe? Son mercaderes, buscando bien económico, que le vaya bien. Muchísimas gracias. Sigo preguntando por aquí, corazón. ¿Qué tú piensas de los artistas cristianos? ¿Para ti son realmente evangelistas o son mercaderes de la fe? Son realmente evangelistas. Sí, sí. Muchísimas gracias. Sigo preguntando por aquí. Mi amor, ¿qué piensas tú de los artistas cristianos? ¿Son evangelistas o son mercaderes de la fe? Mercaderes de la fe yo pienso que no. Sí. Porque todo es un negocio. Todo es un negocio. Todos vamos atrás del dinero. Pero hay que ver algunos que son, primero hay que verlo y hablar con ellos. A ver si de verdad son hijos de Dios. Muchísimas gracias, corazón. Desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, yo me despido. Ya estoy escuchando las opiniones. Nos vemos ahora en el estudio. Neftalí. Bueno, mirando a la encuesta, hay mucha gente que aparentemente tiene, parece la idea, un poco desvirtuada con respecto al concepto de los artistas cristianos. Pero déjame decir, son artistas porque hacen el arte. Hacen el arte, correcto. Exacto. Son evangelistas porque han sido llamados para llevar un mensaje a través también de la misma. Todo el que canta, cantante cristiano, tiene un llamado. Claro que sí. No necesariamente. O sea, todo el que está cantando en la iglesia o fuera de la iglesia de la música cristiana, tiene verdaderamente un llamado de Dios para cantar. Bueno, se supone que si lo está haciendo y lo hace bien, tiene el llamado. Y lo hace que cantar cristiano le pasa como mucha gente. Como mucha. Ah, no, espérate. Tú me tienes que hablar primero de cuál es el talento. Dependió el talento. Porque si lo hace bien y lo está haciendo dentro de la iglesia, es porque tiene el llamado. Y llega porque tiene el llamado. Si no llega, no es el llamado. Toda la vida y todo don perfecto proviene de Dios. Yo quiero hacer un llamado a mis amigos, los cantantes, los salmistas. Considérenlos. No, yo les amo. En nuestro ministerio permanentemente vive haciendo actividades e invitándoles. He tenido experiencias gratas y no gratas con ellos. Yo entiendo que el Señor les ha llamado y les ha de proveer. Entiendo que ha habido abuso y no estoy de acuerdo con eso. Tienen derecho a ser remunerados, a vivir de ese oficio que Dios les ha dado. Pero tengan cuidado con esas tarifas exageradas que están poniendo. Porque los pastores estamos chivos con ese asunto. Estamos chivos. Y Dios es quien bendice. La bendición de Dios es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Sara, palabra final, ¿lo fuimos? Amén. Oiga bien, venga para acá rapidito. Yo quiero decirle a mis amigos cantantes cristianos. Y a los televidentes que a veces cuando yo hago estos temas me mandan mucho fuego en el Twitter y en todas partes. La idea de esto es que la gente aprenda un poquito más. Yo tengo mi concepto, usted tiene el suyo. Lo importante es sobre todas las cosas que se hace para engrandecer el nombre de Dios. Ahora. Lo importante es sobre todas las cosas que se hace para engrandecer el nombre de Dios. Lo importante es sobre todas las cosas que se hace para engrandecer el nombre de Dios. Lo importante es sobre todas las cosas que se hace para engrandecer el nombre de Dios. Lo importante es sobre todas las cosas que se hace para engrandecer el nombre de Dios. Lo importante es sobre todo el nombre de Dios.